Hola Tigre, ¿quieres saber dónde se han tomado ciertas fotos? Bueno, pues en este videotutorial te voy a enseñar cómo para eso únicamente necesitamos tener un teléfono móvil vamos a tener que descargarnos una aplicación que es totalmente gratuita os lo enseñaré a continuación así que sin más dilatación vamos con el tutorial pero antes de comenzar, si te sirve y entiendes cómo funciona el proceso utilízalo con cabeza, dale un super like y suscríbete al canal si aún no lo estás Primero lo que vamos a necesitar es descargarnos una aplicación que en este caso en el App Store, que lo tengo por aquí se llama Exif Metadata, si ponemos por ejemplo Exif nos aparecerá lo siguiente, ponemos Exif Metadata y nos aparecerá esa aplicación naranja que pone foto, vídeo, 153 reseñas, 4,5 estrellas yo ya la tengo descargada, le voy a dar a abrir en este caso la tengo en el escritorio, en este caso el teléfono móvil como veis, voy a darle a abrir y veis que nos da la opción en este caso está en inglés, por cierto, es una opción gratuita también existe la opción Pro, pero con la opción gratuita es más que suficiente, nos da la opción de agregar fotos entonces, lo primero que tienes que hacer es de permitir que acceda a tus fotos y seleccionar las que tú quieras en este caso introducir existen diferentes fotos y en este caso, por ejemplo, ahí está el vídeo de YouTube que estaba grabando antes, alguna escultura etcétera, yo tengo seleccionada algunas fotos que me han enviado y otras que he hecho yo con el teléfono móvil le voy a dar a ok porque las tengo por aquí y lo importante, aquí como veis tengo una selección de fotos en diferentes partes del mundo, pero como os digo, lo importante es entender qué es lo que estamos viendo nosotros estamos viendo la metadata de nuestras fotos y quiero que sepáis que no todos los teléfonos móviles tienen activadas, por ejemplo, la geolocalización al tomarse fotos, eso se puede elegir en los permisos y lo enseñaré en futuros tutoriales así que quédate hasta el final porque te lo dejaré al final en este caso, nosotros tenemos aquí algunas fotos en diferentes partes del mundo algunas tienen activada la localización y otras no por ejemplo, esta del oso aquí si nosotros hacemos clic sobre ella dice, tenemos en este caso una imagen vamos a darle a ok y vemos que en este caso la localización es en Bristol en una ciudad inglesa aquí nos aparece el tamaño de la imagen la apertura de la imagen en este caso con la cámara que tenemos nosotros con la lente, la longitud, la latitud básicamente las coordenadas de la foto según la geolocalización, ahí nos la pone puedes editarla también y bueno, nos pone los detalles de la cámara y con qué iPhone se ha tomado que en este caso es con el iPhone con el que estoy haciendo el tutorial iPhone 11 Pro, Black, 3 Pro, lo que sea si nosotros por ejemplo hacemos clic en el mapa veremos exactamente la localización donde se tomó la foto y es una localización bastante exacta os lo puedo asegurar porque vi el graffiti este y me pareció súper chulo así que le saqué una foto y quiero que lo veáis en este caso, mira os voy a enseñar otra foto que me enviaron que en este caso es esta mía dando una conferencia en Suiza vemos que en Location no pone nada ¿vale? en este caso no aparece nada porque la persona que me envió la foto no tenía activada la localización y tampoco tenía activado los metadatos como veis no aparece absolutamente nada de información en ese sentido en ese soy yo para que lo sepáis dando una conferencia pero por ejemplo esta que tengo aquí en las cataratas del Niágara que fui el año pasado sí que detecta básicamente que me lo saqué allí si vamos a la localización veremos que nos lo sacamos en las cataratas del Niágara desde la torre Skylun que básicamente es la que apunta a las cataratas del Niágara que está genial ¿vale? con todos los detalles de la cámara como hemos visto antes voy a enseñaros una foto que sí que me pasaron que la verdad sí que aparece la localización que es esta en Oxford aquí nos aparece y básicamente si nosotros hacemos clic esto es una conferencia de Oxford también veremos la localización en el college en el que nos sacamos la foto que en este caso fue el Mansfield College lo importante es que nosotros tenemos que subir aquí la foto si tú por ejemplo quieres subir una foto le das al botón de más y podrás subirla cuando tú quieras voy a cerrar la aplicación para que lo veáis de nuevo nosotros abrimos la aplicación le damos a más seleccionamos las fotos y cuando tú seleccionas una foto por ejemplo ese de ese grafite de ahí que también me gustó le saqué una foto lo añadimos nos aparece el grafite ahí lo convertimos a JPG y ahí nos aparecerá la localización con los detalles de la cámara con la que hemos sacado la foto mirad aquí otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de youtube espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo que vaya bien chao